La Agencia Móvil del Agua ya está recorriendo los barrios de Manta con una amplia gama de servicios y asesoría. Instalación de medidores, reclamos, fuga de agua, limpieza de alcantarillado, trámites de tarifa especial, certificados de no adeudar y rotura de pavimento, venta de agua para tanqueros, suscripción de convenios, reposición de medidor y pago de planillas, solo con tarjeta de crédito o débito. Aguas de Manta, más cerca de usted. ¡Gracias!